¿Sabías que en 1926 Frank Hatton Guerrero construyó un pequeño transmisor de amplitud modulada dando origen a la primera señal de broadcasting del país? Esta fue nuestra primera emisora y se conoció con las siglas HIH 23 de julio, día de la radiodifusión dominicana ¡Felicidades! Círculo de Locutores Dominicanos Filial Seibo Cada día avanzando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!